Seguro, ¿sabes lo que tenés que hacer ahora? Te sacás cerquita de la chale, le pegás una trompada Yo qué tengo así, pelotudo Pegame a mi hija Es el que quiere sacar revolve acá Acá le pegó una chica y quiere sacar revolve No, ¿qué devolve, boludo? Si no, le cerramos en el cuadrilácter No, olvidate ¿Tienes bronca, boludo? ¿Tienes bronca el cuerpo este? ¡Ja, ja, ja! Fuera ¡Seicundo el otro con el cinturón negro, colorado, rojo! ¡Bien! ¿Pero voy a agarrar los riojanes? No me tocó la cara, pero Ya pegamos y burriamos, mal ¡Vamos, maní! ¡Vamos, maní! No, para cualquier cosa es una rapada ¿Cuál era tuya? ¡Vamos, maní! ¡Visto, Marcelo! ¡Visto, Marcelo! ¡Visto, Marcelo! ¡Gracias!